Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República ha solicitado al Viceministerio de Transporte de Autorización para cerrar ciertas calles en las que se van a estar instalando urnas receptoras de votos, en las que se van a estar instalando todo el personal que va a estar atendiendo a los salvadoreños que van a darse cita para ejercer su derecho al sufragio. Son nueve calles en total las que se van a estar cerrando, como repito, estas calles van a servir específicamente para estar instalando urnas receptoras de votos y en ese sentido el cierre de estas calles o las restricciones que se van a establecer tienen que hacerse antes del día de las elecciones y tienen que durar también hasta un poco después. Los cierres se van a estar realizando desde el día de mañana a las ocho de la mañana, son nueve calles en total las que se van a estar restringiendo, la gran mayoría de ellas, ocho de ellas son calles secundarias que no tendrían un mayor impacto sobre la movilización de las personas, tienen vías alternas también y tenemos una en la avenida olímpica que me parece que es la que más podría representar un elemento importante a la hora de planificar los viajes de la población, ya sea los que se dan cita para ir a votar o los que necesitan movilizarse por la zona. Estas restricciones o estos cierres estarían llegando hasta las doce del mediodía del día lunes, es decir, desde las ocho de la mañana del día sábado hasta las doce del mediodía del lunes tendríamos estos cierres. Como mencionaba anteriormente, estas calles van a estar sirviendo para instalar las urnas receptoras de votos y por lo tanto es necesario que tengan un tiempo prudencial para que puedan instalarse, pero también para el debido conteo de votos que se realiza y el cierre de todas las actas que se necesita hacer también por parte del Tribunal Supremo Electoral. En específico, las calles que van a estar siendo intervenidas, en primer lugar es la Avenida Olímpica, esta es la que mencionaba pues que de todas las calles es la que podría representar un elemento importante a la hora de planificar los viajes de la población y es desde la Avenida Francisco Gaviria hasta la 49 Avenida Sur. Todo este tramo, toda esta calle en ambos sentidos va a estar completamente cerrada y este es uno de los centros de votación que se va a tener habilitados para que los salvadoreños puedan ejercer su derecho. De ahí las siguientes calles, las otras ocho que van a estar cerradas, tenemos en la Avenida Irazú, entre la calle Juan Mora y la calle Heredia, en la Colonia Costa Rica, igualmente es un cierre total el que se estaría haciendo, en la calle Los Cojos, frente al condominio Las Gardenias 1 en San Salvador, tramo completo el que se estaría cerrando también en ambos sentidos. Tenemos el cierre de la calle Santa Marta en el reparto de Santa Marta 2, polígono J del barrio San Jacinto, el cierre de la avenida principal de la residencial La Cima 2, entre la senda 6 y pasaje 21, frente al parqueo del ex Educame. En este lugar igualmente tendremos cierre, pero en este caso sería uno de los carriles los que estaría siendo cerrado, el otro carril pues estaría habilitado para el flujo vehicular. De cualquier forma, en estos lugares donde hay centros de votación, es de tener en consideración que puede haber una gran afluencia de personas, el llamado a la población, a los conductores de vehículos, es a manejar con precaución, a respetar a los peatones, a respetar a todas las personas que se van a dar cita a ejercer el voto, para evitar cualquier tipo de incidente. Mencionaba entonces la avenida principal de la residencial La Cima 2, entre la senda 6 y pasaje 21, esa va a estar cerrado un carril y vamos a tener también en el bulevar El Jabalí, frente al plantel de Telecom en Sierra Morena, Soyapango. Este va a estar cerrado un carril también, habilitado otro de los sentidos. El siguiente es en Avenida Los Insurgentes, frente al colegio Miguel Ángel Espino, en la colonia Santa Sabina, en Cuscatancingo. Y tenemos también la avenida Padre Mario Sanconato, entre la calle 25 de Abril y la calle 15 de Septiembre, en San Marcos. Por último, tenemos el cierre de calle La Alegría Oriente, entre la avenida Espino y el bulevar Santa Elena. Estas son las nueve calles que estarían siendo intervenidas, que van a contar con un cierre total. Dos de ellas tienen solamente un carril que va a estar cerrado y el otro va a estar habilitado, pero el llamado también es a todos los conductores a manejar con precaución, disminuir la velocidad cuando estemos pasando frente a uno de los centros de votación. Recordemos que va a haber una gran aglomeración de personas, dependiendo de la hora también. Y pues todos nuestros equipos se van a mantener desplegados, tanto para brindar agilización al tema del tráfico, como también seguridad vial y ver que también se está respetando la seguridad de todas las personas que se den cita. Este día pues queremos informar a la población sobre dos cosas. Uno pues son los cierres que vamos a tener. Tenemos cierre total en siete calles y cierres parciales en dos calles en el territorio nacional para poder garantizar que las elecciones se den de la mejor forma este domingo 4 de febrero. Ya anunciaba los lugares, el viceministro de Transporte, los nueve sitios donde vamos a realizar cierres. Siete van a ser totales en las calles y dos pues son parciales, es decir, vamos a tener al menos un carril de circulación para todos los vehículos que transiten por las diferentes rutas. Mencionar que la mayoría de las calles pues son calles secundarias. Eso de alguna manera pues garantiza que no tengamos mayores afectaciones en temas de tráfico vehicular. Pero de igual manera pues van a haber policías de tránsito, van a haber gestores de tráfico que van a estar trabajando continuamente para poder garantizar la movilización al final del pueblo salvadoreño que se esté conduciendo en su vehículo particular o que se conduzca a través de un autobús o un microbus. Pero bien, en segundo lugar pues quiero reforzar el hecho del transporte gratuito que vamos a tener a partir del día domingo 4 de febrero y es que la población salvadoreña pues va a poder movilizarse, no importa el lugar donde esté, incluso si alguien quiere venir desde la Unión hacia San Salvador porque le toca votar en San Salvador, lo va a poder hacer sin ningún costo porque ese día no se va a cobrar el pasaje y vuelvo a repetirlo, vamos a tener transporte totalmente gratuito y no se le va a cobrar el pasaje a la población salvadoreña. Ya nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con los empresarios del transporte público para poder coordinar toda esta logística, ayer tuvimos una conferencia de prensa con ellos, hoy volvemos a anunciar a la población para que se enteren la mayor cantidad de personas posibles que ahora no tenemos excusas para ir a votar, sino que ahora pues el transporte está totalmente gratuito, no importa el partido político, no importa el color político, todas las personas se van a poder subir a las unidades de transporte público, ya sea autobús, ya sea microbus y pues va a poder llegar hacia el destino donde se dirige. Entonces prácticamente las unidades de transporte público van a circular donde normalmente pues las personas pueden tomar ese autobús o ese microbus y lo van a dirigir hacia pues donde la persona desee, incluso si alguien va a votar y luego quiere ir al parque, quiere ir al centro comercial, quiere ir hacia diferentes destinos pues lo va a poder hacer sin problemas y tampoco se le va a cobrar el pasaje, es decir para toda la población el pasaje va a estar totalmente gratuito. El servicio va a iniciar a eso de las 3 de la mañana en los principales lugares, más que todo las interdepartamentales que son las de Sonzonate, la de la Unión, de San Miguel, donde sabemos que también hay personas que se van a dirigir desde San Miguel a San Salvador o viceversa y pues vamos a tener más de 3 mil personas que van a estar monitoreando en diferentes paradas de buses, en diferentes terminales, en diferentes predios para poder garantizar que las unidades estén brindando el servicio a la población salvadoreña. El 100% del parque vehicular tiene que salir a circular el día domingo 4 de febrero como que si fuera un día hábil, es decir como que si fuera un día lunes pues las unidades van a salir, son más de 10 mil unidades las que hemos estimado que van a estar circulando en todo el territorio nacional. Normalmente los días domingos sabemos que hay una menor afluencia de pasajeros, eso de alguna manera implica una menor cantidad de unidades, pero para este día domingo 4 de febrero hemos solicitado a los empresarios del transporte público, de acuerdo a las disposiciones también del decreto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, que tienen que salir a circular el 100% de las unidades y de lo contrario pues tendríamos que aplicar la ley como pues manda el decreto aprobado por los diputados de la Asamblea.